Bueno, chicos, tengo descargado el Poppy Playtime. Ahora, lo que se debería decir es… Ibai, hazlo. Nunca he jugado un juego de miedo solo, os lo digo en serio. Repito, soy muy malo, soy muy malo, soy extremadamente malo, soy asqueroso, no os desesperéis. Doy asco, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué me gusta el Poppy Playtime? Os voy a decir por qué. Porque, según me han dicho, no sé si es verdad, dura media hora. Me han dicho que dura media hora y me mola poder pasármelo en un streaming. En fin, me mola, sinceramente. Voy a apagar las luces, ¿eh? Voy a apagar las luces. ¿Te sirve? Más o menos, ¿no? Va, yo creo que así… Es que sin el chico no se ve nada, te digo. Apaga el PC. No puedo apagarlo, chicos. Tú eres cilipollas, ¿por qué te ha respondido a eso? You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her? Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl. And she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a Poppy flower. Ibai, traduce, ¿no es inglés? ¡Gilipollas! I'm a real girl. Just like you. Hola, Ibai, segura que pasa el juego. ¡Playtime! What are you waiting for? Come visit the factory. We can... ... ... ... ... Eh... ... Welcome. ¿Crees mesecitos y agua? Pues seguimos gran gigante doble. La tienda de juguetes. Yo por aquí quepo, chavales, si no. Sí, por aquí sí quepo, porque esto es de PortAventura. Yo creo que en esta sí que quepo. Earth Healthy. Joder, hijo de la gran puta, que por si no quepo por ahí, ¿no? Dinosaurio, cabrón. Open doors. Open doors. Hostia, un tren activado, tú. El ave. Está guapo, me recuerda a los escalestris, tío. La verdad. ¿Se puede correr? Ay, que se pueda correr. Qué asco me da. Esto es una juguetería, ¿vale? Esto es PayPoPiTime, PayPoPiTime. Aquí un juguete roto, PayPoPiTime. Colores. Interact. Interact. Reset. Playtime. Reset. Está cerrado. Verde, amarillo, azul. Rojo, morado… Bien. Podemos, el PP y el PSOE, ¿no? Chicos, si queréis ver a un tío pro jugar al PayPoPoPiTime en vez a Dross, no tengo ni puta idea. No sé ni lo que es el juego. Joder, de verdad. Vaya barbaridad, tío. Es que no se puede pillar nada. Hostia, que se puede interactuar. Pero ¿cómo lo he tirado? Encara Lionel, Andrés Messi. Quiere la Argentina, va por la derecha. Le quiere pegar Lionel. La puerta es la portería. ¡Viene Leo! ¡No! Viene Leo, tiene el penalti. Arranca el día, arranca Lionel. ¡Al palo no me lo creo! ¡Al palo no me lo creo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Argentina! ¡Buenos Aires, grita! ¡De felicidad! A ver, ahí hay una mano. Se puede interactuar. ¡Ey, ey, hands up! Coño, ¿qué pasa? O sea, no se va a hacer nada, tío. No lo comprendo. O sea, no lo comprendo. No lo comprendo. O sea, a ver, aquí hay colores. A ver, ¿dónde hay colores en esta sala? Colores hay en el suelo. ¿Dónde hay colores? Poppy wants to play. Perfecto. Colores tiene el tren. ¿Vale? Vamos a fijarnos qué colores tiene el tren. ¿Será esto? Esto no puede ser. Esto es verde, rosa, amarillo, rojo. Verde, rosa, amarillo, rojo. Verde. ¿Hola? Verde, verde, rosa, amarillo, rojo. Lo de este tío. Lo de este tío juega a otro nivel. Pensaba que era el suelo, la verdad. No os voy a engañar. Aquí vemos que hay una mochila. Esto es… Vale. A ver, vídeo. Perfecto. Vale, vamos a verlo. Vale, vale. Se interactúa todo con la E. Playtime. Grab Pack. Son dos manos, una roja y una azul. Grab Pack, una mano y una azul. Together… Eh… Abrochote las correas. Abrochote las correas. Esto es para darle arriba. Sostén ambos cañones. Vale. Vale, vale, vale. Esto es un juego. Es un juego de un niño. Vale, vale. Perfecto. Vale. Aprietas y atraes. Perfecto. Aprietas y atraes. Perfecto. Solo usaré objetos pequeños y manipulables. No debe usarse sus compañeros. Puede causar heridas graves. El cable es conductor. Puede usarlo para conexiones. Vale. Es decir, la mano roja conecta al azul y viceversa. Thank you. Vale, muchas gracias. Vale, me ha hecho un spoiler de dónde está el Grab Pack. ¿Vale? Esto supongo que se podrá conectar de alguna manera. En la profunda. Me cago en toda tu putísima madre, pedazo de gilipollas. ¿Qué pollas es esto? Me cago en tu puta madre que este es el Grab Pack. Ya. Vale, ahora hay que ir a donde la mano. Pero la mano roja no la tengo, tío. Solo tengo la mano del PP. Solo quería decirte que eres muy perroquen. Vamos que eres un perroquen. Hostias. 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 Chicos, no sé cómo va la otra mano. No sé cómo va la otra mano. Vale, una llave. Vale, vale, vale. Supongo que puede abrir la de Power. Tiene todo el sentido. Tiene que ser esta 100%, coño. ¿No? No tiene sentido, tío. No va, tío. Ah, vale, que está bugueado, coño. Vale, ¿en serio me lo estáis diciendo? Voy a reiniciar. ¿Esto es una broma? O sea, antes hemos hecho exactamente lo mismo. Vale, está abierto. Vale, da un poquete de mal rollo. Perfecto. Do, be kind, do others. Show up of time. Ah, que te suscribas con el Prime, dice el Poppy Playtime. Vale. ¿Le tengo que estar dando energía a algo? ¿O como? Vale. Vale. Touch with wire to power. Touch with wire. ¿Pero qué es with wire? Le voy a abrir energía. ¿Y tengo que tocar aquí o qué? Touch with wire. A ver, ¿qué coño significa touch with wire? Ah, toca el cable. ¡Pone juego en castellano, gilipollas! Toca con el cable. ¿Pero con qué cable tengo que tocar? ¿Con este? Pues si lo he tocado antes. Pues si... ¡Anda, anda! ¡Mámame la polla! ¡Pero si esto lo he hecho antes! ¡Siempre vas aquí con el cable! Este juego está malísimo hecho. Vale, entonces... Ahora... Vale. Yo podría llegar hasta aquí. Podría llegar... Hasta aquí. Perfecto. Perfecto. Vale, lo que no sabía, chavales, es que yo podía ir infinito. O sea, tengo un... Pero, oye, escúchame una cosa. ¿Esto por qué no lo teníamos de pequeños, tío? Simplemente lo hemos encendido. Vamos a ir fuera. Se puede correr, por cierto, pero no me gustan las pisadas. No hemos encendido todas las puertas, ¿no? ¿No? No hemos encendido todas las puertas. Se ha ido el niño. ¿Y esto antes estaba cerrado? Oh, se me acaba de poner los cojones en el suelo. ¿Y si lo pongo aquí? ¿Os enfadas si yo sustituyo? Hostias. Esto vuelve a estar encendido. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Vale, ya te lo voy a hacer. Es que hay que fijarse en muchas cosas, gente. Esto no es... Lo único que hay un montón de puertas fuera que nos estamos autorizando. Vale. Esto, esto supongo que es el... Vale. No sé qué acabo de hacer. Acabo de tocar algo y no me gusta absolutamente nada de lo que acaba de pasar. Aquí tenemos cuatro colores que parece que van como que se pueden usar. Pero yo no puedo conserrar la azul. Vale. Desde aquí podría llegar a ese discuso, pero me hace falta el rojo. Y esto está caído. Vamos a... Ponla a esto. Vale. Esto que he cogido que es, por cierto. Esto que he cogido que es, no tengo ni puta idea. Esto me lo debería explicar alguien por el chat, porque no sé qué pollas es, la verdad. Vaya, hay otro, tío. ¿Qué cojones es esto? Lo he pillado. Tengo tres. Supongo... ¿Serán para poner los cuatro arriba? Vale. Algo ha pasado. Sí, es para esto, efectivamente. Es para esto, efectivamente. Y me falta... Y me falta el rojo. Vale, yo sé de mi vida. Seguro que se ve súper obvio. Yo no lo estoy viendo, porque soy un auténtico cegato. ¿Y qué crees que me haga? Me cago en su puta madre. Tío, de verdad. Yo no veo un carajo de nada, tío. De verdad. Mira, ahí está el puto generador de mierda. De hecho... Es, 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 es. No hay, va, que se puede correr con el control. Tío, santo, callate ya, tío. Me importa una mierda, joder. Que se pueda correr con el control, tío. Eres muy bueno en los videojuegos. Felicidades, tío. Yo soy guapo, atractivo y buen jugador. Me sudo a la polla, tío. Me gusta mi la piso. Me cago en su puta madre. 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 Me cago en la mierda esa, ¿no? Creo que tengo la mano. Creo que tengo la mano. Creo que tengo la mano roja. Creo que tengo la mano roja. No me toco los cojones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bloqueada. No sé si es tu madre. Está bloqueada. No puedo pillarla. Mira los dedos de Thanos. Vale, aquí sigue en ti lo que está pasando. Vale. Supongo que necesitarás una llave de mierda para abrirlo aquí. Claro, porque no puedes cogerlo, ¿verdad? No entiendo una mierda de lo que hay que hacer, tío. No entiendo una mierda de lo que hay que hacer, tío. Dale a la E. Dale a la E. Joder, me cago en mi putísima madre, tío. De verdad, tío. De verdad, había que darle a la E, tío. Joder, de verdad. Me apetece fumarme un puto porro, de verdad. Me apetece fumarme un puto porro, tío. De verdad. ¿A qué coño le estabas dando? No le estaba dando a la E, tío. Le estaba dando... O sea, yo pensaba que esto había que abrirlo. Me cago en su puta madre. ¿Y por qué me ha dicho uno las manos del bebé? ¿Y por qué me ha dicho uno las manos del bebé? ¿Y por qué me ha dicho uno las manos del bebé? Vale. Vale, vuelvo aquí. ¿Y le doy ahí? No puedo. No puedo darle ahí, gente. Por lo tanto... ...los botones uno. Claro. ...pasando por los pósters de electricidad. Claro. Solo se mantiene el botón uno. Solo se mantiene el botón uno. Vale, vale, vale. Que el otro no se mantiene. Vale, 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 vale. Lo entiendo. Tienes que pasar por el otro lado de la Tesla para que llegue. No vayas por atrás. Tienes que pasar por el otro lado. ¿Me estás vacilando? O sea, de verdad, chicos. O sea, sois gilipollas. O sea, vamos a ver. Tienes que pasar por el otro lado. Vale. Yo por aquí no puedo subir. Ok. Perfecto. Tienes que ir para el otro lado pasando por la torre. Tienes que ir por el otro lado pasando por la torre. ¿Ah, sí? Pero no entiendo. ¿Por qué no llegaba desde el otro sitio? ¿Por qué no me queda cuerda? No, no lo compré. No lo veo. No sé. No sé. Vale. 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 Bien. Uno. Y el segundo está. Hay que meter los generadores. No, pero no llega entonces. Claro, no llega. Hay que atraer una plataforma. Hay que atraer una plataforma. Pero ¿dónde está el 2? Sería hacer todo este circuito y el 2 está aquí. Vaya puta movida. Vale. Ah. Vale. Vale, 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 vale. Ok, bien. Le tengo que dar, pues… Claro, pero tengo que pasar por los dos. Si esto hago así… Voy a probar una cosa. Creo que no, creo que no, eh. Uf. Me cago en su puta madre. ¿Qué me ha pasado? ¡Me he partido las mierdas! Si yo hago así, no llego ni de coña, ¿no? Ni de coña, que va. No, no pasa lo mismo en todas. No sé cómo hacerlo, gente, la verdad. Ya, ya sé que vosotros lo sabréis hacer. Os habéis pasado el puto juego. Sois todos muy listos y sois todos increíbles. Ahora, yo estoy aquí jugando a este puto videojuego con un tipo increíble, con un físico brutal y tú estás en tu casa pajeándote. Cosas como son, vamos a ser sinceros. Yo soy uno de los tíos más atentivos de España y tú, claramente, no lo eres. Claro, la teoría es poner el paquín. Pero esto aquí, ¿para qué me sirve? Para poder darle desde lejos, ¿no? Supongo. A ver. Claro, la teoría es esta. La teoría es esta. Vale, ahora entiende que hacerlo con la otra mano. Perfecto. Esto es. ¡Pum! Perfecto. Vale. Esto que no se pierda. Vale. 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 Perfecto. Ahora... No, mira. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar esto. Vale, vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Vale. Le vamos a dar algo. Perfecto. Bien. Yo ahora vengo por aquí, ¿no? Vale. Ya estoy en el otro lado. Perfecto. Vale. No, pierdo cable. Pierdo cable. Pero ahora ya estoy aquí. Claro, pero ahora ya estoy aquí. Ahora estuc. Ahora estuc. Y ahora estuc. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hay que pasar. Vale. Ahora sí. Vale. Y ahora no sé lo que ha pasado, la verdad. Supongo que habremos conectado. Le hemos conectado, ¿no? No sé qué se ha abierto exactamente, gente, la verdad. No sé qué se ha abierto exactamente. Power on. Le doy a la E. Le he dado, ¿no? No sé qué se ha abierto. ¡No! No sé qué se ha abierto. Tengo que abrir todas. Tengo que abrir todas. Nadie se va sin su regalo. Esto está totalmente apagado. Esto no hay absolutamente nada. No hay nada por aquí. No se puede hacer nada. Esto es como una putísima mierda. ¿Y esto qué hace aquí, esta mierda? Madre de Dios y de mi vida. Acabo de coger un putísimo muñeco. No sé qué pollas tengo que hacer. ¿Puedo poner aquí el ojumete? No, no. Sí, efectivamente. Tengo que poner ahí el juguete. Madre de Dios. Es que estas cosas son complicadísimas. Tienes que poner un puto juguete y escanearlo. ¿Puedes saber esa mierda, tío? Vale, esto está cerrado. Esto está cerrado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de la gran puta! Ah, pero, 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 pero… ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? ¿Cómo? ¿Qué es malo? Pero… ¿Pero? ¿Pero? ¿Cómo? ¿Pero qué haces, puto armon de mierda? ¿Pero qué haces? Puto armon de los cojones. ¿Qué dices? Es un muñeco de… ¡Ah! ¡Puta! No entiendo, tío. Vale. Vamos a realizar la situación. Hemos cogido el gato. Lo hemos escaneado. Bien. Sale un monstruo. ¿Nos podemos meter ahí? Supongo que el muñeco estaría bien… …por la escotilla de la izquierda cuando aparece el monstruo. …por la escotilla de la izquierda. No sé qué coño es la escotilla de la izquierda. ¿Qué coño es la escotilla de la izquierda? ¿Qué coño es la escotilla de la izquierda? ¡Se han cerrado las puertas! ¿Qué coño es la escotilla de la izquierda, pedazo de gilipollas? ¡Aaah! ¡Hijo de la grandísima puta de mierda! ¡Escotilla de la izquierda, habla bien! ¡Castellano, tío! ¡Qué pollas es una escotilla, tío! ¡Solo saben en tu pueblo, tío! ¡Una escotilla, tío! ¡Qué pollas es una escotilla! Te lo busco en Google, que es una escotilla, tío. La escotilla, un puto bar, un puto bar, un puto bar. ¡No haréis la escotilla, tío! ¡Hijo de la grandísima puta de mierda! ¡No para arriba, no puede ser! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hijo de la grandísima puta de mierda! ¡No, para arriba no puede ser! ¡Para arriba no puede ser! ¡Para arriba no puede ser, tío! ¡Para arriba no puede ser! ¡Me voy a caer! ¡No puede ser para arriba! ¡Mierda, mierda, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No lo abierto! ¡No lo abierto! ¡No lo abierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!